Provinciales, ejecutan más de 1.300 casas en 49 localidades de la provincia. Un total de 1.320 viviendas se ejecutan actualmente en 49 localidades entrerrianas, financiadas en su totalidad por el Gobierno de Entre Ríos. El IOSPER pide a sus afiliados realizar con anticipación el pedido de remedios. La obra social solicitó a los afiliados que hagan el pedido de los medicamentos con anticipación para garantizar su entrega y cumplir con los plazos previstos. La Paz prohíbe ingreso de personas provenientes de zonas de circulación viral. Desde la localidad de La Paz recomiendan a sus pobladores no viajar a la capital entrerriana y en el caso de haber estado durante la última semana y presentar síntomas se debe consultar rápidamente a los organismos de salud.